muy interesante, que son las recomendaciones de los viernes. Por supuesto, las recomendaciones de los viernes, si ustedes están de vacaciones en el este, donde sea, ya saben lo que hay en la vuelta para ver, que hay un montón de cosas para hacer, pero con Leo decidimos hoy traerles, recomendarles algunas lecturas, para los que están de vacaciones y para los que no están de vacaciones. Y yo, como este año recomendamos mucho, elegí traer algunos de los libros que integran la colección Discos que hizo Estuario. Traje los tres que leí, que es uno mejor que el otro, y se los voy a mostrar acá, son los libros de Jaime Ross, el de Buenos Muchachos, acá están, y el de Los Estómagos, que son realmente tres libros espectaculares, de Andrés Torrón, de Diego Roche, de Gabriel Peveroni, que hablan sobre los discos, concretamente, Medio Campo, de Jaime Ross, Amanecer Búho, de Los Buenos Muchachos, y tenemos, ahí los estamos viendo, exactamente, y estamos escuchando Los Estómagos, como tanto nos gusta en este programa. Tremendos discos los tres. Tremendos discos los tres, Tango que me hiciste mal. La verdad es que esta colección Discos es divina, pero además, como en muchos casos los escritores son además fanáticos de las bandas, tiene como esa doble parte del periodista, pero también al tipo que le encanta lo que está haciendo. Entonces, la verdad que... Como si Leo escribiera sobre Cuarteto, o sobre Sandro, por ejemplo. No, yo de eso te hubiera escrito el de Los Estómagos. Yo también. Claro, sí, sí. Pero, ¿sabés qué? Están los tres, los tres están por... Me dijo que me incluyó mucho, marcó una época. Sí, a mí también. A mí me, que Los Estómagos me llegaron un poco más, cuando yo empecé a ir a recitales, y eso ya Los Estómagos recién se habían separado, igual es una banda que me ha marcado muchísimo. Entonces, justamente leer este libro de Gabriel Perón, y además es un crack, Gabriel ha seguido toda la escena musical local desde hace muchísimos años. Está buenísimo. Así que, esta colección de discos está disponible en todas las librerías. Denle oportunidades. Hay más. Yo traje estos tres, porque son los que leí y los que me han gustado. Están buenísimos para leer en la playa, además, para los que están en la playa ahora, ¿no? Están buenísimos para leer en todos lados. Están buenísimos. Bueno, Leo, dale. No, voy a mostrar libros que han llegado. Casi siempre explico que son lanzamientos, no los leí. En este caso, hay uno que sí leí que voy a comentar un poco más. El primero que tengo para mostrarles es un libro de una especie de novela caleidoscópica o libro de relatos cortos, pero todos silvanados en la propia historia de la autora, Federica Presa Rodríguez Cerca del Suelo. Recuerdos de su propia vida, sus amores, sus infancias en Carrasco, en las playas del Este y en Buenos Aires. Es un libro de ficción, pero autorreferencial. Un libro que seguramente va a dar para comentar, quizás podamos invitar a su autor, es este lanzamiento de un libro de memorias de Ignacio de Posadas, el ex ministro de Economía y ex senador del Partido Nacional, ha lanzado sus memorias, ¿te acordás? Hermanos de Llama, subtítulo, Anécdotas de una vida inesperada, la cual de Posadas por momentos va de lo personal, de los recuerdos familiares, pero luego se mete en temas políticos, en sus vivencias como ministro y como senador y hombre del Partido Nacional. Así que es un libro que seguramente va a dar que hablar, recién salido, es de Editorial del Planeta. Luego, un libro muy interesante que se llama De Tacuarembó al mundo, un visionario en bombachas y alpargatas. Es una biografía que escribió el colega Bernardo Woloch, al que quizás muchos ya han leído en una biografía muy interesante que hizo sobre Jorge Valle. Ahora, hace una biografía del empresario Fernando Seco Aparicio, fundador del frigorífico Tacuarembó, un visionario en una época en el que en el norte del país no había frigoríficos. Seco Aparicio fue el que tuvo la visión, impulsó y logró fundar una de las industrias que hoy es líder en la industria cárnica uruguaya. Seco Aparicio tuvo una vida llena de vicisitudes, estuvo preso en la dictadura, acusado de haber colaborado con el MLN. Woloch no omite toda esa parte de su vida, está muy interesante la investigación que hizo el colega, es un libro que no se consigue en todos lados, no está en todas las librerías, se vende en Tacuarembó y le aconsejo a la gente que le interese el tema ir a las redes sociales tanto de la familia Seco o del autor Bernardo Woloch para buscar exactamente cómo conseguir el libro que no es fácil. El último libro sí es el que leí, es un libro chico que se llama muy polémico, Uruguay 1973 Izquierda Baluarte de la derecha y es un libro que esperó 48 años para publicarse, es un ensayo de Luis Sabini que en aquel año 1973 era un militante de izquierda y se presentó el concurso de marcha de ensayos del semanario marcha con un ensayo sobre la crisis política que vivía el Uruguay en aquel momento y cuestionaba la actitud que la izquierda había tenido en el golpe de febrero de 73 cuando alentó de alguna manera el Partido Comunista y otros sectores de la izquierda el golpe de febrero militar Sabini se sentía indignado presentó un ensayo al concurso de marcha el ensayo fue declarado desierto no hubo un ganador el ensayo quedó olvidado y ahora 48 años después decidió publicarlo y tiene esa cosa de volver como una máquina del tiempo algo que escribió alguien 48 años atrás en un tema que sigue siendo muy polémico que va a dar para la polémica que sigue apareciendo en el Parlamento cada tanto se trae a colación con la visión de que una persona de izquierda no se sentía satisfecho con la respuesta que la izquierda estaba teniendo en ese momento también está en la polémica se dice bueno toda la izquierda apoyó el golpe de febrero ahí Sabini deja claro también cuáles eran los semanarios de izquierda que no estaban aparte siempre se recuerda Quijano el editorial que escribió en marcha protestando con esa actitud hubo otros pero bueno un buen ensayo de Sabini que viene como de la máquina del tiempo a aparecer 48 años después bueno sigue estando vigente como decíamos la discusión y el tema bueno vamos a actualizar hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo ¿no?